Dos nuevos ataques armados ocurrieron el jueves en Ecuador. Tres guardias penitenciarias murieron fuera de una cárcel del puesto de Guayaquil, mientras que dos personas fallecieron y otra resultó herida frente al cercano puerto de Pozorja. El organismo estatal a cargo de las prisiones confirmó el fallecimiento de las tres guardias de entre 26 y 31 años en los exteriores del complejo penitenciario de Guayas. La policía describió la agresión del jueves contra las tres mujeres como un ataque armado y aseguró que sus unidades han sido desplegadas, a fin de dar con los responsables. Las mujeres asesinadas el jueves, dos de ellas graduadas hace poco como guías penitenciarias, estaban en un salón de comidas en el que fueron atacadas por sicarios. En ese mismo centro, situado en Guayaquil y el principal escenario de matanzas entre presos desde 2021, seis reclusos fueron encontrados el miércoles ahorcados en sus celdas. La policía también reportó el jueves que ocupantes de una canoa fueron atacados en el mar, frente al puerto de posorja, muriendo dos personas y quedando otra con heridas de gravedad. Cerca de una decena de atacantes realizó disparos contra la embarcación, según la policía local. Ecuador afronta una oleada de violencia por una disputa por el poder entre bandas del narcotráfico, que usan las cárceles como centros de operaciones. Los enfrentamientos entre narcos dejan más de 400 presos fallecidos desde 2021, mientras que la tasa de asesinatos a nivel nacional casi se duplicó entre 2021 y 2022, pasando de 14 a 25 por cada 100.000 habitantes, según las autoridades.